Sí, efectivamente ya tomó estado parlamentario, hicimos un pedido de informe con respecto a la inseguridad de la provincia de Catamarca, estamos muy preocupados por los hechos delictivos, no solamente en la propiedad privada, en las casas, en los domicilios, ustedes habrán visto y están al tanto de todos los robos que está habiendo, incluso hace un par de días a la fiscal Miranda encontró a una persona dentro de su casa cometiendo un robo, la sustracción también de las gomas de los vehículos, asalto a mano armada en la ciudad y en el departamento Valleviejo también, y la verdad que nos preocupa a todos, y nosotros queremos saber qué es lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, en realidad el Poder Ejecutivo a través de su ministerio, qué es lo que está haciendo de políticas públicas a corto plazo, porque nosotros queremos que nos digan cómo vamos a garantizar la seguridad de los catamarqueños, no solamente en los robos de los domicilios, sino también en la integridad física cuando están transitando por la vía pública. Es nuestra mayor preocupación, hicimos hincapié también en cuántas comisarías están funcionando en la capital y en el interior de la provincia, cuántos policías también tenemos que hacen acciones preventivas y acciones administrativas también. También le preguntamos cómo están trabajando el mapa del delito, porque el mapa del delito es fundamental para que podamos saber cuáles son los hechos delictivos que tienen mayor relevancia o en mayor cantidad, y cómo están localizados en la ciudad y en la provincia de Catamarca. Nosotros ya habíamos hecho este pedido de informe en el mes de febrero, los hechos delictivos fueron incrementando en nuestra provincia, entonces de acá la preocupación es decir, bueno, no nos respondieron a este pedido de informe, lo vamos a reiterar porque queremos conocer esto, y la vamos a llamar a la ministra. Por eso que en el mismo proyecto se pide la interpelación con las facultades constitucionales que nosotros tenemos como legisladores. Ojalá que la ministra venga y que los diputados oficialistas acompañen este pedido, yo creo que es fundamental. Sé que en este momento el interés del gobernador de la provincia es que se adhiera a la provincia de Catamarca a la ley base, al capítulo del RIGI, pero yo creo que no debemos dejar de lado la agenda de la gente, estamos siguiendo de cerca también el reclamo que hay en el Hospital San Juan Bautista del personal de la salud, no solamente por sus reclamos en cuanto a la infraestructura, a los salarios, sino también a la persecución laboral que ellos están padeciendo. Así que lo que nosotros vamos a pedir como bloque principalmente es que la agenda del gobernador no nos aleje a nosotros porque nosotros consideramos que las prioridades del gobierno no son las urgencias de la gente y eso lo tenemos claro, así que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo. Por esto lo de la inseguridad, vamos a acompañar el reclamo del personal de salud, vamos a insistir con los reclamos que tenemos a OSEP, porque así como hay un pedido de informe que no contestó la ministra de Salud, tenemos dos pedidos de audiencia al director de OSEP y numerosos pedidos de informe que hasta el día de hoy no fueron respondidos. Y no solamente que no son respondidos a través de nuestra herramienta parlamentaria, que son los proyectos de resolución, sino que nosotros paralelamente enviamos notas para acceder a esta información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y tampoco son respondidos. Obviamente que eso nos habilita la instancia judicial, pero yo creo que siendo legisladores y teniendo nuestras competencias y ellos siendo los ministros tienen que venir y responder acá e incluso construir juntos cuáles son las soluciones, porque que no se entienda que lo único que queremos es la crítica y como dicen los diputados oficialistas, poner palos en la rueda, sino lo que nosotros queremos es encontrar soluciones porque los catamarqueños se los merecen y porque nos están pagando para eso. Diputada, precisamente cuando se habla de una interpelación a algún funcionario del gobierno, hay como un miedo por parte del oficialismo, entendiendo que de permitir eso sería como un triunfo político para la oposición, digo, de repente, ¿no sería más sano que los ministros se pongan a disposición de los representantes del pueblo? Y es que debería ser así, o sea, esa es la situación óptima que podamos trabajar mancomunadamente el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque más allá de los mecanismos de control que nosotros tenemos, también podemos brindar herramientas legales o legislativas para que ellos solucionen alguna cuestión que no pueden resolver. Incluso esto lo planteamos, por ejemplo, en un caso, yo creo que de los que vamos llevando este año, que fue ejemplar, fue cuando vino el ministro de Minería a la Comisión, estuvimos más de cuatro horas hablando de la minería de toda la provincia de Catamarca, personalmente le pude preguntar desde el conflicto de Andalgalá, conflictos Peñas Negras, les pude preguntar, en ese momento estábamos con el conflicto de Lies-Sillín, el conflicto laboral, pudimos abordar absolutamente todos los temas. Yo creo que esa es la predisposición que tienen que hacer, y en esa comisión pudimos también preguntarles, nosotros tenemos proyectos de audiencias ambientales para regularlas, y le pudimos preguntar, en este momento al Ministerio de Minería les sirve esta herramienta o creen que la podemos construir juntos para no entorpecer también los procedimientos administrativos que tenga cada ministerio. Se quedó en un trabajo mancomunado, en ese caso puntual. Hay ministros que vinieron que no solamente no sabían definirnos cuál era la política de su ministerio, por ejemplo, y voy a dar el caso del Ministerio de Industria, cuando vino por el conflicto de los empleados de Textilcom, nosotros le preguntamos como oposición cuál era la política de industria que llevaba la provincia de Catamarca, y él nos respondió que cualquier industria podía venir y afincarse en nuestra provincia. Eso es una respuesta sumamente laxa, y no tener definido qué es lo que nosotros queremos que crezca en nuestra provincia con respecto a la industria. Sabemos que tenemos más industria de textil y del calzado, pero no nos pudo definir claramente esto. Incluso la ministra Nazareno estuvo hace un par de días acá, y nosotros le dijimos cuál era el plan o la planificación o la política de desarrollo que tenía la provincia de Catamarca con respecto a los recursos que pueden venir en estas potenciales inversiones con respecto al RIGI, a la adhesión del RIGI, y ella nos dijo que no hay un plan escrito, que incluso no había un emprendimiento que todavía esté interesado en venir a la provincia de Catamarca, y a nosotros nos preocupó, porque esto nos lleva a confirmar lo que nosotros venimos diciendo, que no hay un plan en la provincia, no hay políticas públicas de desarrollo clara, y nos tenemos que preocupar y tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Si viene un emprendimiento a la provincia de Catamarca, si se va a llevar nuestros recursos naturales, que son recursos finitos, esos recursos dinerarios que tienen que ingresar a la provincia tienen que derramar en todo el pueblo de Catamarca y principalmente en los departamentos de influencia. Si esto no pasa así, y es lo que nosotros reclamamos, porque estos recursos no ingresan al presupuesto de la provincia, ingresan a un fideicomiso minero de regalías, que solamente el gobernador decide qué es lo que se hace con esos recursos. Nosotros creemos que los recursos, así como le dije a la ministra, no vamos a ceder ni un centímetro en nuestras competencias y en defender que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, son de los catamarqueños. Tampoco vamos a seguir apoyando que se realicen obras sin que estén transparentadas en el presupuesto y que los fideicomisos mineros sigan siendo la caja negra que tiene el gobierno de la provincia. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo.